Lo último en Noticias Caracol. Dos de la tarde, cuatro minutos. El presidente Iván Duque acaba de presentar el programa que reemplazará a Ser Pilo Paga, que se acaba definitivamente. La nueva forma de incentivar a los jóvenes de escasos recursos para acceder a la universidad se denominará Generación E. Aquí está la explicación del presidente. Un programa que lo queremos llamar Generación E. Y aquí tenemos equidad, aquí tenemos excelencia y aquí tenemos equipo. Y ese programa busca que a los jóvenes del país les lleguen mensajes claritos de lo que nosotros queremos con el presupuesto nacional enfocado en educación superior. Nuestra meta es que podamos ampliar durante estos cuatro años, empezando en el 2019, con cerca de 80 mil estudiantes, un programa de acceso gratuito para los estratos más vulnerables de Colombia. ¡Gracias!